Hola, ¿qué tal? Te habla Umir Cázares, psicólogo clínico y maestro en investigación humanística y educativa. Y esta ocasión, precisamente conmemorando el 14 de febrero, o el mes del amor y la amistad, es importante que hablemos respecto a un tema que, si bien se ha establecido ya en nuestra cotidianidad, sin a veces llegarlo a percatar, pues precisamente es lo que va a definir mucho nuestras interacciones, nuestro concepto de nosotros mismos y de nuestras relaciones interpersonales. Y me refiero específicamente a los afectos. El afecto es precisamente esa serie de conductas, esas series de sentimientos que yo puedo enfocar, que yo puedo otorgar a una serie de personas, también a objetos, animales, en donde a veces lo podemos considerar como el cariño, esos apapachos que de alguna manera nosotros realizamos y que de alguna forma caracterizan mucho la condición humana. Sin embargo, pues hay que decirlo que los afectos provienen precisamente de nuestra condición como mamíferos. Quiere decir que nosotros, cuando nacemos precisamente del vientre materno, que es lo que de alguna forma definiría la cuestión de los mamíferos, hay una proximidad más notable, hay una proximidad más constante respecto precisamente a las crías. Durante el desarrollo y los primeros años de vida, este crecimiento se da de una manera muy cercana, muy guiada precisamente por los que están cuidando, en este caso mayormente pues es la hembra y de alguna forma pues toda la tribu también que está o todo el conglomerado de personas que están integrados en esa dinámica cotidiana pues van haciendo crecer y van enseñando cómo vivir precisamente en el mundo a las crías. Esto obviamente va a tener sus matices muy distintos en los humanos porque precisamente nosotros somos seres que cuando nacemos solo somos o solemos ser muy dependientes precisamente de nuestros cuidadores. Es por eso que si dejamos a un bebé ahí aislado y solo pues precisamente no tendrá la capacidad de sobrevivir por sí solo, por lo tanto puede fallecer. Esto implica precisamente que esa cercanía, esa proximidad tan intensa, tan comprometida que tiene que ver con una cría va desarrollando, va generando sobre todo en los humanos esa proximidad y sobre todo ese intercambio de afectos. Observando que precisamente el afecto que se establece entre los cuidadores y un bebé establece una serie de interpretaciones del mundo, una serie de formas de conducirnos en el mundo, además de las herramientas que vamos a tener para poder desplazarnos y poder solventar nuestras necesidades, no solamente de supervivencia sino también de convivencia. Es por eso que los afectos los podemos ver en todas las edades, en todas las etapas de nuestra vida, por lo que podríamos decirnos que los seres humanos somos seres del cariño, del afecto, del amor, por así decirlo, entendiendo el amor precisamente como este intercambio de afectos. Sin embargo, y precisamente en estas fechas, regularmente nosotros entendemos el afecto más que nada como un producto o se nos ha enseñado que lo entendamos como un producto. Alguien me tiene que querer, alguien me tiene que dar afectos, alguien me tiene que cuidar en ese sentido y es lo que regularmente nosotros buscamos en las relaciones de pareja, es lo que buscamos en las relaciones familiares, en donde el otro tiene que darme y yo tengo que saciarme con lo del otro. Sin embargo, si bien es una parte, no es toda la parte porque en dónde estaría entonces nuestra capacidad precisamente de dar afecto. Es por eso que esta temática siempre está envuelta en mitos, siempre está envuelta en un marketing, este, por ejemplo, taquillero, es decir, este, que el otro me ame, que el otro me dé afectos, que el otro me quiera y yo, ¿qué es lo que yo puedo otorgar al respecto? Mucho es lo que se puede hablar de este tema. Sin embargo, la intención de esta colaboración el día de hoy es sabernos seres del afecto y esto nos establece precisamente de que somos seres gregarios, es decir, somos seres sociales y precisamente por ser seres sociales, pues los afectos van a ser y van a formar parte de nuestra vida. Sin embargo, la pregunta que te dejaría en esta ocasión es ¿cómo estás lidiando con tus afectos? ¿Cómo estás guiándolos y cómo los estás trabajando en tu vida? Esa sería una muy buena pregunta. Pues esta es la colaboración de esta ocasión, espero que te sea de apoyo y en esta ocasión y en otras más, pues estaremos hablando de temas de interés. Estuvo contigo Eumir Cázares y hasta la próxima.